La historia de la Catedral de Huaraz está ligada a la historia de esta ciudad desde sus orígenes como pueblo reducción de indios, allá por 1574, y consagrada al santo patrono San Sebastián. El pueblo en general siempre estuvo comprometido en las labores de construcción. En los siglos 17 y 18 fueron los caciques de Huaraz quienes trabajaron arduamente para conseguir tener su iglesia matriz en buenas condiciones. Luego serían sus descendientes mestizos que continuarían con este anhelo. La iglesia matriz fue también un lugar de enterramiento durante mucho tiempo, eso sí, reservado solo a algunos privilegiados. El espacio bajo el altar de la Virgen de Rosario gozaba de especial predilección. Pero la naturaleza siempre fue adversa a los anhelos de tenerla culminada, causando el derrioro y el derrumbe de la infraestructura, razón por la que se acuñó la frase Iglesia matriz de Huaraz, sí la verás, que ha perdurado hasta la actualidad con ciertos matices. Para 1968 la infraestructura se encontraba casi finalizada, con dos soberbias torres y una imponente cúpula. En su interior faltaban construir tan solo los altares que la habían caracterizado durante toda su historia. Lamentablemente el 31 de mayo de 1970 el terremoto acabó una vez más con la ilusión del pueblo guaracino de tener su catedral culminada. Las dos torres colapsaron y el 60% de las naves interiores quedaron dañadas haciendo imposible su recuperación. Sin embargo, la imponente cúpula resistió el sacudón, pero eso no la libró de la destrucción. Hizo falta mucha dinamita para derribarla. Parecía querer resistirse a su trágico destino. Quizás mantenerla en pie para la posteridad hubiera sido lo más razonable. Han pasado más de 440 años y en pleno siglo XXI el pueblo guaracino sigue clamando por ver concluida su catedral. ¡Gracias! ¡Gracias! Vídeo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!